Con la presencia del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán y del director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, el Canal 11 de televisión festejó ayer sus primeros 60 años de existencia, pues fue la tarde de él. 2 de marzo de 1959, cuando realizó su primera transmisión, lanzando al aire un documental y una clase de matemáticas. 3. Jimena Saldaña, directora general de la estación, recordó que de esta forma nació la primera televisora pública, educativa y cultural de nuestro país y pionera en su tipo en América Latina, asimismo, refrendó el compromiso de fortalecer imagen y perfil de la voz del Politécnico, ofreciendo contenidos de calidad a su audiencia. Descubren, tesoro científico, bajo ruinas de Chichen Itzael. Evento se llevó a cabo en el foro Alejo Peralta de la unidad profesional de Zacatenco, el famoso, queso, ataviado. De gala donde se dieron cita personalidades icónicas del canal como Cristina Pacheco y Ricardo Rafael, y se niveló una placa conmemorativa, mediodía de remembranzas y evocaciones. El Dr. Rodríguez Casas elogió al 11 como la mejor televisora cultural de Latinoamérica, y viajó en el tiempo seis décadas atrás cuando la iniciativa de los ingenieros Walter C. Buchanan y Eugenio Méndez Docurro rindió frutos con el apoyo de Alejo Peralta y el presidente de la República entonces, el licenciado Adolfo López Mateos. Por su parte, Moctezuma Barragán expresó su compromiso de mantener una estrecha colaboración de la SEP con la televisora y manifestó su admiración y aprecio a la comunidad politécnica por la contribución de Canal 11 a la educación del pueblo de México. La estación ha producido series y programas con un gran tino pedagógico, de ahí que puedo afirmar que Canal 11 se ha venido adelantando a su tiempo, formando una ciudadanía con valores, acercándose a todos los rincones de nuestro país. Igualmente, agradeció a Jimena Saldaña su trabajo y profesionalismo en sus valiosas tareas que contribuyen a transformar a México desde el enfoque cultural y educativo.